Te saluda Leila y te invito a cocinar un rico pollo asado, queda doradito por fuera y jugoso por dentro. Se sirve con su salsita cruda y chiles toreados. Les comento a los amigos de otros países que en México llamamos chiles toreados a los chiles asados con un poco de aceite y generalmente se sirven con cebolla asada y todo esto aquí lo vamos a preparar. Comenzamos agregando en un tazón media taza de jugo de limón, sal y pimienta molida a tu gusto. Le agregas también una cucharadita de cebolla molida y un cuarto de cucharadita de orégano molido. Lo revuelves, le agregas seis dientes de ajo en trocitos o la cantidad al gusto, ya que el sabor por el ajo es diferente en cada persona. Y con esta mezcla vas a marinar seis muslos y seis piernitas de pollo sin la piel, le puedes dejar la piel si tú quieres. Lo tapas y lo metes al refrigerador por una hora. Mientras el pollo se marina se prepara la salsa con cinco tomates bien maduros. De los cinco tomates vas a meter dos a la licuadora cortados en trozos. Le pones una cucharadita de vinagre de manzana y una cucharada sopera de aceite, de preferencia de oliva, si no del que tengas a la mano. Sal al gusto y un chile jalapeño rebanado para que sea más fácil de licuar. Si los tomates están bien maduros, no necesitas agregar agua. Licúa que quede bien molida. Agrega un diente de ajo pequeño y licúa de nuevo. Después le agregas el resto de los tomates cortados en trozos para ayudarle a la licuadora. Para esta salsa vamos a usar un cuarto de cebolla, la mitad se la vamos a moler y la otra mitad a poner picada. Y le vas a dar solo de tres a cuatro pulsaciones a la licuadora para que la salsa no se muela del todo y quede martajada. Coloca la salsa en un tazón. Y le agregas la otra parte de la cebolla picada. También se le añade media taza de hojas de cilantro picado. Prueba de sal y si le hace falta le agregas a tu gusto. La salsa quedó lista. Pasada la hora de curtir el pollo, lo agregas en una cazuela con todo y el juguito de la marinada. Lo pones a calentar y a partir de que veas que suelta el hervor, lo tapas. Y lo cocinas por 20 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo lo destapas, voltea las piezas de pollo y pones el fuego alto. Lo cocinas hasta que todo el líquido se evapore. Esto te toma aproximadamente 10 minutos. Cuando el líquido se haya evaporado, le bajas a fuego medio y le agregas 2 cucharadas soperas de aceite. Ya solo es para dorarlo de lado y lado. Lo retiras de la cazuela. Y también el ajo. Y ahí mismo agrega unos chiles. Pueden ser jalapeños o serranos. En esta receta usé 7 jalapeños. Después de 4 o 5 minutos que veas que los chiles están asados, agrega cebolla en trozos. Añade un poquito de sal y asa por un par de minutos más. Y después de manera opcional, agrega un chorrito de salsa de soya o de jugo Maggi. Y asas por un minuto más, moviendo constantemente. Ya está listo. Eso es todo. Gracias por acompañarme. Y aquí te espero la semana entrante con la próxima receta. Cuídate mucho. Chau. Chau.